No lo pienses más conmigo, tienes de más, no fue una Baby, te de la bebé jota Bebé, si te pienso, es un my love, my love, my love Me tienes loquito, me tienes loquito Yo quiero otro poquito, yo quiero otro poquito Lo engañas a propósito, te olvidas de tu impósito Yo te hago los depósitos Bebé, si te pienso, es un my love, my love, my love Ni flores, ni osito, yo quiero ese totito Ya no lo pienses más, conmigo tienes de más No fue una casualidad, solo queríamos chingar No pienses en parar, si te llega a llamar Apaga tu celular, que nadie nos va a encontrar Baby, apaga la luz, que sin ataúd hay entierro, my girl Baby, yo sé que tú, después que te di, tú quieres volver No bajes la actitud, nadie como tú, vamos a amanecer Eres como un juzuto, se queda en mil cuatro, ven te prender Ya tú sabes qué Baby, si te prendes, yo me prende, nos prendemos un philly, 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 philly Lo hacemos a tu manera, es como quieras, la pasamos a chile, chile, chile Baby, si te pienso, es un my love, my love, my love Me tienes loquito, me tienes loquito, yo quiero otro poquito, yo quiero otro poquito Me engañaba a propósito, te olvidaba de tu depósito, yo trago los depósitos Baby, si te pienso, es un my love, my love, my love, mi flores, ni osito, yo quiero ese totito Ni flores, ni osito, no quiero na' tóxico, adicto a tu totito Tieno, lógico, culo grandote, exótico, el encaje te encaja, erótico Ponte en modo, diabla, hay alcohólico, tú diabólico Dame un colio, termino mojadiza Quieres que pare, dime, solo ponte en cuatro y gime Tieno un plomo de los fitness, prendemos todos los fines Quieres que pare, dime, solo ponte en cuatro y gime Tieno un plomo de los fitness, prendemos todos los fines Después te pienso, es un my love, my love, my love Me tienes loquito